El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Flaco, Carmen, aquí estamos, grabando ahora y en la primera línea. Flaco, Carmen, aquí estamos, grabando ahora y en la primera línea. Flaco, Carmen, aquí estamos, grabando ahora y en la primera línea. Flaco, Carmen, aquí estamos.